Se que alguien hay a ver, que me sepa comprender, que me ayude a resolver todos mis problemas. Yo por solo vocación, me dedique su atención, y ese alguien, uh, 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 quiero que seas tú. Cuando algo no va bien, cuando todo va al revés, necesito del calor y una mano amiga. Cuando me trate con amor, que me ayude a ser mejor, y ese alguien, uh, 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 quiero que seas tú. Serás mi única verdad, y harás feliz. Por eso, por eso, quiero que seas tú. Si dices que tal vez, yo no me conformaré, y tendré que entrar de ti, por donde tú vayas. Y volvete a repetir, que alguien me hace falta en mí, y ese alguien, uh, 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 quiero que seas tú. Serás mi única verdad, y harás feliz. Por eso, por eso, por eso, por eso, quiero que seas tú. Sé que alguien hay a ver, que me sepa comprender, que me ayude a resolver todos mis problemas. Con solo vocación, con solo vocación, me dedique su atención, y ese alguien, uh, 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 quiero que seas tú. Y ese alguien, uh, 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 quiero que seas tú. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.